Más de dos semanas han pasado sin recibir el servicio de aseo urbano en el barrio Maca de la parroquia Petare, y ni la alcaldía de Sucre ni la gobernación de Miranda ofrecen una solución al problema. Así lo denunciaron los habitantes de esa zona. Los vecinos señalaron que anteriormente llevaban más de ocho meses sin el servicio, y aseguran que producto del exceso de basura es común ver insectos y animales rastreros dentro de las viviendas. Nosotros estamos cansados de esto ya. Aquí nadie hace nada, no hay un alcalde, no hay un gobernador. Aquí nadie hace nada por la comunidad. Esto es basura, ratas, moscas dentro de las casas, gusanos, mosquitos, ajá, niños enfermos con asma. Entonces yo de mi casa, imagínate, tú acabo de ver, dos ratas de mi casa. Y vivo bien lejos de retirado de aquí del basurero. Hace nueve meses, desde las elecciones, pues que nos prometieron que iba a venir el alcalde, que cuando ganara iba a recoger la basura, que este, que aquello, nunca vinieron. Por favor, colaboren con la comunidad porque para eso el pueblo votó por ellos, no para que ellos estén sentados en una silla echándose aire. Los vecinos manifestaron que hace al menos 15 días, finalmente, la alcaldía cargó 14 camiones de basura, pero no terminaron de recoger todos los escombros, lo que generó que volvieran las montañas de desechos y ocasionó un brote de enfermedades en la piel en varios niños del sector. Aquí no han hecho nada, aquí lo que hacen es puro hablar, 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 que sí van a hacer, pero no hacen nada. No, hay demasiados niños en esta comunidad y ahorita no hay medicina, no hay médico, no hay nada de eso para tener tantos niños enfermos a consecuencia de la basura. Asimismo, advirtieron que de continuar las fallas en la recolección de desperdicios, están dispuestos a contratar un camión de basura y llevarlo a la sede de la alcaldía de Sucre a modo de protesta, informó Gabriel Adrián.